¿Desde cuándo estabas aquí? Yo no escuché nada, Emilio, nada, no vi nada ¿No? Estabas aquí ¿Oíste lo que ese pobre diablo dijo? ¿Para qué disimulas ahora? ¿No fuiste tú misma la que me empujaste a esto? ¿Sacando quién sabe de dónde esa maldita carta? ¿No fuiste tú la que me metió la duda? Maldita sea Los dos sabemos que yo no he tenido ninguna enfermedad Ningún accidente Los dos sabemos perfectamente que tu hermana se ha estado revoltando Con asombroso desde quién sabe cuándo Los dos sabemos que mi hijo es hijo de ese desgraciado ¿Emilio? ¿Qué? ¿Emilio? ¿Qué? ¿Cómo lo puedo? No, Emilio ¿No dime más? Por favor, por favor, no En serio, no Sintiada la ciudad ¿Y quiénes están ahí? Todo el mundo, Gabriel Se espera que el mal gobierno caiga en unas pocas horas Las fuerzas federales recibieron instrucciones para concentrarse ahí Pero la verdad es que no tienen ningún futuro Me imagino que eso reduce también las esperanzas para Emilio, ¿no? Claro Si Emilio tenía alguna esperanza de recibir armas o refuerzos Se desvanecieron Entonces podemos ir por mi hijo hoy mismo, ¿no? ¿Puedo ver el telegrama? Desde luego Aunque no es oficial, Gabriel Me lo mandó uno de mis contactos de más confianza ¿Qué pasa, Gabriel? No sé Es muy extraño que no haya recibido noticias de Cecilio Pero, Gabriel, no podemos esperar más Tenemos que ir a rescatar a mi hijo Sí, Pedro Mandé a esterilizar a mi propio hijo Porque no tuve el valor para matarlo Y con eso me condené Como me estoy condenando ahora al suicidarme Ahora que lo sabes Púdrete, Pedro Gallardo Revuélgate en tu dolor No te mueras Prolonga tu agonía Nos vemos en el infierno Sara Rivas de Gallardo Entonces Esto quiere decir Que yo no soy hija del patrón Pues no ¿Y entonces? Mi hermanito Miguel Ángel ¡Cállate la boca, Antonia! Imagínate si se entera el patrón de lo que sería capaz de hacer Pero, Nicanor Si ni Miguel Ángel ni yo somos Hijos del patrón Entonces Tenemos que... ¿Sabes qué, mija? A pesar, olvídate de esta carta Tú no la leíste y no vas a decir nada Absolutamente nada de lo que leíste es aquí Pero, Nicanor Mira, Antonia Esto me va a dar mucho decírtelo Pero tienes que saberlo Tú te acuerdas cuando tú Tu mamá y el Chucho se fueron de la hacienda Pues el patrón en ese tiempo Tuvía pensaba Pues que tú eras su hija, ¿no? Además, si él me ordenó que las matara A ti y a tu mamá No tienes una maldita idea de lo que me acabas de hacer, Luciana Lo has destruido por completo Mi mundo entero se derrumbó gracias a ti A ti, maldita A ti, maldita ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me metiste la duda? ¿Qué necesidad tenía yo de saber que ese niño La luz de los ojos de mi vida No es mi hijo ¿Cómo es lo más bueno que tenía en mi vida? Con el único amor limpio Me dejaste vacío, Luciana Acabaste conmigo Emilio Tú no estás vacío Me tienes a mí Me tienes a mí Yo soy el único amor verdadero que has tenido El único El único Tomás, pero a mí Toda la gente ya lo que quiere es venganza Lo que quiere es justicia Quiere que Gallardo pague por todas las que ha hecho Pues sí Yo creo que Gabriel y Cecilio se están tardando mucho Ya han tomado las decisiones Tomás ¿Qué pasó, Gabriel? Preparen a toda la gente Hoy tomamos la hacienda de Gallardo Voy al campamento de Cecilio Aguilar Andrés, te voy a pedir que te encargues con Tomás Y con Leonardo De preparar las armas que tenemos aquí ¿A quién nos vamos a encargar, Gabriel? Manuel Quiero que te des tus vueltas a la hacienda Quiero que veas qué movimiento hay Cecilio tenía informes de que el coronel Mejía está aquí Oye, Gabriel, ¿y cuánta gente crees que nos vaya a ayudar? Cerca de 500 hombres Hay que tomar nota de cuántas personas hay en los graneros Así también necesitaremos saber cuántos caballos necesitamos Jimena, te lo encargo Andrés ¿A trabajar? Andrés Por fin ese cerdo va a pagar Por continuidad Andrés ¿Nos dejan hablar a solas? Sí, por favor Mi amor La espera se acabó Esta noche vas a tener a tu hijo de vuelta Mira, Toñel, el patrón no está bien de la cabeza Aquella vez que se fueron de la hacienda Pues estaba bien enmoenado por el engaño que le hizo tu mamá Pues él me dio la orden bien clarita de que De que tanto a ti como a ella, pues las mandara al otro mundo Entonces imagínate, Toñita Si eso fue capaz de hacer con su propia hija Pues que no podrá hacer con el pequeñito, con el Miguel Ángel Que ni siquiera es su hijo Y si puede ser hijo de su principal enemigo Esa misma tarde tu mamá me confesó la verdad Me dijo que Pues que tú no eres hija del patrón No puede ser, Nicanor ¿Por qué mi mamita me hizo esto? ¿Por qué no me dijo la verdad? Pues porque iba a ser, mija Ella te quería proteger No quería que te pasara nada malo Además, ahorita ya no podemos juzgarla Ella está con un viecito en el cielo ¿Quién es mi verdadero papá, Nicanor? ¿Te dijo quién es mi verdadero papá? No, pues ahí sí no sé nada, mija Y créeme que la mera verdad, pues lo siento mucho ¿Y tú por qué nunca me dijiste nada, Nicanor? Por lo mismo, mija Imagínate si llegara a decir algo, el patrón se iba a enterar Y usted podía meter a ti en problemas Entonces, Miguelito es hijo del plateado Pues yo creo que sí Pero por eso te quiero pedir un favor, Sute No le vayas a decir absolutamente a nadie Ni la misma Josefa lo que le dice en esa carta El patrón no debe de enterarse de lo que dice esa carta ¿Está claro? Pero si el patrón ya leyó esa carta, Nicanor Si el patrón ya lo sabe No, pues entonces sí, mija Que Diosito nos agarre confesados Piénsalo, Emilio Yo nunca te traicioné Nunca Nunca te mentí Yo te di todo mi amor Yo soy la única persona que sería capaz de dar la vida por ti Soy el único amor verdadero que has tenido en la vida, Emilio Aquí estoy Aquí estoy contigo Aquí estoy cuando Ni siquiera tienes el amor De ese niño ¿Qué piensas hacer ahora con él? Ahora que sabes que Que no es tu hijo Por encima de todas las cosas yo Voy a estar contigo Contigo hasta la muerte Contigo, mi amor Ahorita le aviso al señor Don Emilio Ahora no, ahora no Luego, luego, luego No, don Emilio Esto no puede esperar ¿Qué pasa? El gobierno está a punto de caer ¿Qué?